Sueña con convertirse en una leyenda del Kung Fu. Quiere vencer a los criminales más peligrosos y pelear a un lado de los cinco furiosos. Los mejores guerreros de toda China. Tigresa, víbora, grulla, mono y mantis. Pero Poe despierta de su sueño en una realidad muy diferente. Su cuerpo de panda y su torpeza distan mucho de la agilidad y destreza de los grandes maestros del Kung Fu. Su padre, un ganso al que llaman el Sr. Ping, es dueño de la tienda de fideos más popular en todo el Valle de la Paz. La pasión del Sr. Ping es vender fideos y él sueña con que su hijo siga sus pasos. Ante esto, Poe mantiene sus sueños de Kung Fu en secreto. Temiendo que revelar sus aspiraciones vaya en contra de las expectativas de su padre.